PRONIS tenía una reunión pactada aquí en la Ciudad Imperial, junto con el Ministerio de Salud, con las autoridades, alcaldes de algunas provincias, para poder ver la situación en la que se encuentran los hospitales, los centros de salud. Sin embargo, esta reunión fue suspendida, porque curiosamente se dijo que PRONIS, que ni siquiera es parte de su competencia, pero estaba más enfocada en el tema de lo que es la lucha contra el dengue, es por ello que suspendieron esta reunión. Y ante estas mesillas constantes que se está dando por parte del Ejecutivo Nacional, lo que ha previsto el personal que elabore en el sector salud es formar un Frente Regional de Defensa del Sector Salud, para poder canalizar las medidas y sobre todo las demandas que se tienen dentro de este sector. En la siguiente nota escuchamos a Manuel Montoya, que nos habla acerca de la conformación de este equipo técnico. El personal que elabore en el sector salud decidió impulsar la conformación del Frente de Defensa de la Salud en Cusco, que será integrada por los miembros de este sector, pero que paulatinamente irá integrando a la población de Cusco. Dentro de los objetivos para esta lucha es la infraestructura, personal y mejores condiciones en la región. Una convocatoria a solicitud de los diferentes gremios, especialmente de los cuerpos médicos de la región Cusco, a la Federación Médica, para que podamos hacer una convocatoria y coordinar y apoyar en la conformación del Frente de Defensa de la Salud en el Cusco, que en un primer momento va a ser con los trabajadores de salud y sus representantes gremiales, etc. Y luego tenemos que necesariamente involucrar al resto de la comunidad cusqueña. Los ejes son cuatro básicamente, ¿no? El primer eje que es importante, que debe estar ahí, es el tema del Hospital Antonio Lorena. Lo que ha desencadenado esto es que la empresa encargada está pidiendo, está solicitando, o va a hacer supuestamente un retardo de 250 días o más para la entrega de este hospital, que estaba programado para fines de año, lo cual ya es un problema serio. Pero a esto se suma el tema del Hospital de Quillabamba, el Hospital de Espinal, el Hospital de Santo Tomás, las diferentes redes de salud, Red Norte, Red Sur, con este problema tan serio de implementación, de personal, etc. Entonces, se van sumando cada vez la problemática mayor. Para el médico Manuel Montoya, le resulta extraño que recientemente PRONIS haya decidido suspender la reunión, donde se debía abordar el avance de los centros de salud. Refiere que como frente de defensa el reclamo de la plataforma no será hacia el gobierno regional del Cusco, sino ante el Ejecutivo Nacional. Es medio raro ahí, ¿no? O sea, han priorizado a PRONIS, que es un proyecto de inversión social, de infraestructura. Bueno, la justificación que hay una vez que están trabajando en el dengue, pero yo no sé qué es el dengue, el dengue es otro tipo de enfoque. Entonces, no vaya a ser que estemos entrando en otra dinámica que es la misma que ha retrasado durante todos estos 14 años la construcción del Hospital Antonio Lorena, que es lo mismo, o sea, hacer pediprólogas, luego adendas, luego trabas en la marcha, etc. Es un problema muy, muy complejo. ¿Y la autoridad regional tiene la capacidad de solucionar esta solución? No, 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 nosotros estamos organizando esto, convocando primero aquí, tienen que integrarse con los funcionarios, o sea, ser una unidad de la población, porque no es un problema contra el gobierno regional, ¿no? Es un problema en general de toda la población contra un gobierno central que está desatendiendo sus obligaciones. ¿En todo caso la autoridad regional debería de considerarlos a ustedes prácticamente como aliados? Claro, nosotros tenemos metas de trabajo paritarias desde ese tiempo con el gobierno regional, donde nosotros proponemos permanentemente políticas de salud, alcanzamos propuestas, etc. O sea, no hay una confrontación con ellos, con ellos no hay una confrontación. O sea, lo que queremos es que la población comprenda que nosotros estamos convocando a todos los trabajadores de salud para que conjuntamente con los funcionarios de turno hagamos una propuesta coherente, funcional para el desarrollo de la salud integral en la región, ¿no? Finalmente explicó quiénes integrarían este frente de defensa para que no solo se trabaje de manera técnica, sino que estas propuestas sean consideradas dentro de las soluciones. Los profesionales de la salud, de los temios, que son los cuerpos médicos, los trabajadores profesionales, o sea, enfermeras, obstetricias, químicos, etc., y los trabajadores no profesionales, ¿no? Que son básicamente los trabajadores de salud en general. Entonces, esa es la primera instancia. Lo segundo va a ser convocarnos a los cológenos profesionales, a las autoridades locales y regionales, ¿no es cierto?, para que podamos integrar una propuesta integral. Pero que no se vea esto como una confrontación local. Eso nos va a diluir en el logro de nuestras expectativas como región, ¿no? Pero, sin embargo, también tienen que reconocer que, por ejemplo, van a tener que pedir, seguramente ustedes también, que los colegios profesionales, la misma Jereza, por ejemplo, desocupen estos terrenos que actualmente estamos ocupando. Eso se va a tener que hacer, porque definitivamente la construcción va, ¿no? O sea, eso ya está. Es un proyecto de necesidad nacional, en el caso del hospital regional. Entonces, ahí ya no hay, digamos, reticencias. Al ser contrario, no tenemos entendido de que ya tienen ciertos presupuestos los colegios profesionales para poder trasladarse. Entonces, eso no hay que diluir. Hay algunas personas interesadas en generar este tipo de conflictos. No hay conflictos, simplemente hay una cuestión de cumplimiento y de plazos en los que se va a empezar la nueva construcción, ¿no? ¿El tema de infraestructura es el único o hay otras necesidades? No, hay muchos más, por la ausencia de políticas de salud. Hay muchas otras necesidades. 6 y 56 de la mañana hemos escuchado parte de las declaraciones del médico Manuel Montoya. Él está sumamente preocupado por estas circunstancias que atraviesa el sector salud en nuestra región del Cusco. Hay bastante desidia, benevolencia por parte de nuestras autoridades quienes están dejando de lado este tema. No están haciendo seguimiento correspondiente. Y no solo nos referimos en cuanto a la infraestructura de los hospitales, sino también en canalizar las mejoras en el tema de atención. Nueva infraestructura en el hospital regional del Cusco. Necesitamos, incluso los especialistas habían referido una vez se concluye el hospital Antonio Lorena, pensar en otra construcción de un nosocomio que pueda atender a la gran cantidad de población que tenemos en Cusco y en regiones vecinas. Por otro lado, está el tema de medicamentos, está el tema de contrata de especialistas, de equipos con los que no cuentan los diferentes nosocomios. Y sobre todo la situación en provincia tiene que sin lugar a dudas ser mejorado. La provincia de la Convención, al ser una de las también provincias que tiene mayor cantidad de población, debería de contar con un nosocomio. Pero este hospital tiene un retraso bastante enorme que definitivamente este proyecto no va a ser concluido también en este año. Y esto es un perjuicio para todos los convencionos. Y ante estas circunstancias lo único que queda es tomar el toro por las astas, empezar a conformar estas federaciones y sobre todo buscar soluciones técnicas. Dentro de esta federación, ojo, no se está buscando criticar al gobierno regional, sino lo que se está buscando es hacer una y formar una alianza para una sola voz desde la región de Cusco, exigir al centralismo, exigir al Ejecutivo Nacional que pueda solucionar estas demandas. Y ojalá podamos tener resultados favorables.